hola amigos es el mensaje para las personas del signo de acuario recuerda que esta es una lectura general que puedan aplicar para ti que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente a nivel general tenemos este 10 de bastos este 2 de espadas puede estar mostrando algo que no estás viendo de lo que no eres consciente que quizás sea importante la emperatriz puede estarte mostrando algo que crees que ya eres consciente de esto de pronto crees que ya lo tienes solucionado que ya no es importante necesitas quizá revisar otra vez algún asunto relacionado con esa emperatriz y en el fondo del mazo tenemos este 4 de espadas quizá algunas personas de este signo lo que están necesitando es un tiempo fuera un descanso a alejarse un retiro como darse un respiro para poder ver desde la distancia quizá sencillamente distanciarse para poder encontrar serenidad conectar con su centro con su centro de estabilidad para no dejarse llevar o arrastrar por el drama autogenerado o el drama que están percibiendo hacia afuera el 10 de espadas junto con este 7 de diamantes quizá se están sobrecargando y se están llevando cargas emocionales o responsabilidades que son de otras personas cosas que no les corresponden emociones que no son suyas hay que tener cuidado cuando la empatía nos lleva al extremo de cargar pesos ajenos y a veces esto sucede de forma inconsciente porque vamos por allí como abiertos quizá con cierta tendencia como al sacrificio y al martirio de ayudar, ayudar a todo el mundo ser el sanador de todo el mundo, ser el que ayuda a todo el mundo y te dejas de último a ti, mucho cuidado porque todas estas cargas imagínate si llevar cargas que son propias emociones generalmente tiene que ver con el mundo emocional que no acabas de integrar, que no has procesado y llevas esa carga contigo constantemente haciéndote casi estorbo imagínate llevar lo tuyo y llevar lo de otras personas y además imagínate llevarlo sin tu saberlo, inconscientemente te vas por ahí, te cargas con la energía de las personas con la energía de los sitios, los dejas a ellos liberaditos, sanos y tranquilos y tú te llevas eso contigo por eso es el llamado a despertar y a dejar de buscar afuera lo que necesitas encontrar adentro cuando tú fortaleces tu conexión contigo mismo con tu centro, con tu ser esencial, con la divinidad y no a través de la religión a veces ni siquiera se requieren técnicas complejas sino sencillamente tener conciencia de que tú no eres únicamente tu mente tú no eres únicamente tu cuerpo y que cuanto más consciente eres de que eres algo más aunque no lo sepas exactamente qué es y cuanto más consciente eres de que ese algo más está conectado a todo y a todos vas pudiendo percibir también cómo haces estas conexiones de manera inconsciente y cómo no es que se te pegue sino que por resonancia tú vas como adquiriendo cargas de otros no se trata de un castigo no se trata de algo que los demás te imponen o el sistema es más bien algo que puedes traer desde muy pequeño y que como no lo conoces no conoces ese aspecto tuyo inconscientemente te has estado cargando y lo sigues haciendo y esto puede estarse manifestando incluso en síntomas físicos en síntomas o enfermedades crónicas a las que los médicos no le encuentran el origen la causa y por lo tanto no hay tratamiento quizá te han dicho que eres hipocondriaco pero tú sabes, tú lo sientes tú sientes esos síntomas tú sientes esa especie de energía de alguna manera en tu ser a nivel mental, emocional, físico necesitas empezar a tomar conciencia de que puede que el origen no es el que tú piensas o el que los profesionales o los médicos otras personas piensan necesitas abrirte y aprender a manejar esto aprender a no cargarte con lo que no es tuyo en otros casos puede que ni siquiera se trate de algo emocional o espiritual sino de algo a nivel del trabajo a nivel de los compañeros en la oficina donde sea que tú trabajes en lo que sea a lo que te dediques quizá adquieres demasiadas responsabilidades quizá con la intención de algún reconocimiento quizá porque inconscientemente has aprendido que a mayor esfuerzo mayor recompensa, etc. puede haber un sinfín de creencias debajo de este recargarse con responsabilidades y además recargarse con responsabilidades ajenas en algunos casos cargarse con responsabilidades ajenas al hacer esto estás enviando el mensaje a esa otra persona de que no es capaz de que no confías en sus habilidades en sus talentos y los demás pueden estar percibiendo soberbia o arrogancia de parte tuya pueden estar percibiendo aspectos de ti que tú no quisieras que se llevaran una imagen completa de ti por ese aspecto así que mucho cuidado con cómo estás utilizando tu energía y tus recursos y cómo las estás adquiriendo qué estás absorbiendo de otros y de tu entorno que está siendo parte como de tu campo energético o parte de tu cuerpo físico emocional, mental y espiritual y quizá ni te has dado cuenta que eso no te pertenece pero sí necesitas hacer algo al respecto ahora que puedes empezar a tomar conciencia de esto entonces no te desesperes vas a necesitar paciencia porque todo es un proceso quizá no te puedas deshacer de todo de una vez y al mismo tiempo sino que necesitas ir haciendo conscientes ciertas cosas ciertos síntomas ciertas situaciones que a ti no te han cuadrado que no te han podido diagnosticar poco a poco eso es parte del proceso y es parte de lo que tú mismo has elegido al venir y reencarnar en ese cuerpo y en esas situaciones este 2 de espadas junto con este 2 de corazones justamente te están indicando lo que no como no eres consciente todavía de todas estas cuestiones y de la importancia de tu energía y de la interconexión energética que tienes con todo en este mundo pues entonces emprender acciones tomar decisiones al respecto o tomar las decisiones correctas con respecto a tus cargas emocionales, profesionales, etc. pues se hace muy difícil porque es como si tuvieras un velo delante de tus ojos tú crees que ves toda la realidad tal y como es pero no porque hay algo que obstaculiza y que además obstaculiza emprender acciones y acciones correctas pero cuanto más tú seas consciente de que hay otras posibilidades más allá de lo meramente concreto y físico como origen de todo de esta situación de sobrecarga que puedas estar experimentando cuando empieces a ser consciente de esto de la energía de cómo opera y de cómo la puedes tú manipular integrar procesar cómo la puedes cuidar cómo te puedes cuidar de recargarte de lo que no es tuyo vas a empezar a ver con mayor claridad de ese velo se puede ir desvaneciendo pero necesitas hacerlo todo este proceso es mejor hacerlo desde el amor siempre es de la energía nivel de conciencia del amor o lo más cercano al amor vas avanzando poco a poco hacia ese nivel y es un proceso es un proceso en el que necesitas autocuidarte ser más consciente de ti mismo y de tu propia energía ser más consciente de todos los aspectos de tu vida y no únicamente los meramente físicos los tangibles esta emperatriz junto con este ocho de corazones que te está mostrando lo que tú de pronto si ves quizá crees que tú ya ya eso lo procesaste eso es pasado eso ya no tiene importancia y quizá algunos creen que ya ya manejan controlan esto pero algo les puede estar indicando que no del todo que quizá hay cositas todavía allí que aprender sobre las que obtener tu propia maestría quizá hay una tendencia al control que te impide ver que todavía no eres todavía no tienes esa maestría todavía te falta aprender ciertas cosas ciertos trucos todavía te falta en tu autoconocimiento ese proceso de autoconocimiento es un proceso que dura toda la vida es bastante difícil que lo hagas de un día para otro o que un día despiertes y digas que ya conoces absolutamente todo de ti todo tu pasado tu presente y tu futuro y ya que te ilumines es un proceso y dura toda la vida y por eso te sugieren tener paciencia aprender también a relacionarte con el tiempo ampliar tu percepción tu concepción del tiempo y aprender a soltar a dejar ir de alguna manera esto que quizá te falta esas capas que te faltan todavía por explorar de ti mismo y de esta tendencia a sobrecargarte tienen que ver con que por X o Y sea tuyo o sea que lo has heredado lo estás cargando de ancestros o por el motivo que sea que ya hace parte de tu investigación personal necesitas aprender o una gran lección que todavía falta como acabar de integrar es el soltar y el dejar ir y el dejar en el pasado todo lo que es del pasado y anclar de este todo lo que es t� inhabito es eluko y el otro y el otro intorno y el destino el todo lo que pasara el Gracias. 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 Gracias.